¿Qué tal señores? Les saludamos desde el Salón de Loterías en Madrid, donde acaba de celebrarse el sorteo de la Lotería Nacional. Están viendo a los niños de San Ildefonso mostrando el número agraciado con el primer premio. 300.000 euros en cada serie para el número que ven, 50.088, un número vendido en Bilbao. También sabemos cuál ha sido el número agraciado con el segundo premio, 60.000 euros en cada serie para el 99.778, 99.778, un número que se ha vendido en Barcelona. Ahora los niños van a extraer dos bolas más, las correspondientes a la fracción y la serie del número premiado. De todos los décimos agraciados con el primer premio, solo uno tendrá un premio de 1.200.000 euros. Se trata del premio especial al décimo. El 9, fracción novena. El 1, serie primera, un millón doscientos mil euros. Pues lo acaban de oír, un millón doscientos mil euros para la fracción novena de la serie primera del número agraciado con el primer premio. Pues vamos a resumir ya el sorteo. Ya pueden ver en sus pantallas la imagen de ese décimo millonario. Premio especial al décimo de 1.200.000 euros para el número 50.088, 5-0-0-8-8, fracción novena de la serie primera. En la parte inferior de la imagen tienen esos tres reintegros del sorteo de hoy. El 8, que coincide con la última cifra del número del primer premio, el 6 y el 0. Bueno, pues este era el primero de los dos sorteos que se celebran esta noche. Ahora guardamos los décimos de la Lotería Nacional y sacamos los resguardos de la primitiva, porque el sorteo empieza ya.